A morder. Eh... Bueno, no me hago responsable yo, ¿de qué fue? Tiene frío. No... ¿Habla, si está Chilo aquí? Ah... Hola, Chilo. Don Chilo. ¡No se escucho! Ch... ¡Hola! Mmm... ¡Oh! ¡Vale! Eh, hasta luego, Don Chilo, hasta luego. Uy, no. Si. Si intento ser majo. Madre mía, de verdad. Con el Chilo. Chilo no es su día, oye. 10-10, Star, que madre mía. Pero en ninguno de los casos. Ya, es que han sido muy crueles cuando un Chilo... Me ha cabreado muchísimo. No, no, a mí también. A mí también. ¿Por qué no me dejas matar gente? Bueno, digo, pegar gente cuando me cabreo. ¿Por qué? ¿Por qué un día de estos te van a detener? Y no voy a saber cómo defenderte. Pero si misteriosamente pasase en otro sitio. Fuera. Fuera. Y fuese en una clase de accidente. Repito. Un accidente. 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 Guau. Accidente. Sí, vamos. Que no dejarlo amarrado ni nada. Que parezco que se ha quedado con el caballo. Ah, ya está. Bueno, pues si me permites, viera un señor de abajo tan amable. A pedirle un pijama. Vale. ¿Qué? Bueno. De hecho, también lo voy a hacer yo. Porque estoy un poco cansado ya de... Hostia. Tremenda animación, ¿no? Un poco, un poco larga, ¿no? Tremenda animación, ¿no? Un poco, un poco larga, ¿no? De hecho, mejor normal, un poco larga, ¿no? D gestellt sin ken perdre por la mitad. Me pressiono sin ken ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. Te rasca, eh? Joder... ... 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?